Mmmmmmmmmmmmmmmm Ah! Ah! Vamos! It's la casa real Oh! Oh! My name is Hamikila My name is Hamikila My name is hamikila And The Beaks Fuera, mu fuera, fuera, mu fuera, Hamikila mamma baglet Fuera, mu fuera, fuera, mu fuera, Mbj, baglet Ponga, cha postal, 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 postal Ponga cha postal, 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 postal Pero babi u la dance, 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 babi u la dance, 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 dance Pero babi u la dance, 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 babi u la dance, 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 dance Ponga sea dance, dance, a mi ref, dice la police Bungo no mi steak, javi, killa, monna G A salud, holy niggas, holy gane, cover street Bungo no mi steak, esta loca no a B A mi favor, postal, po bici, boye talk, boye criminal Mane mam, foye escala, el original No hay nadie como yo, porque mane mal Soy un chico malo, de mi no te acerques Vine voy a tap, vengo con ocho machetes No look, midi, casco, si no puedes, B, D, J, A, V, I, no hace falta que preguntes Fuera, mu, fuera, fuera, mu, fuera Javi, killa, mamá, bagle Fuera, mu, fuera, fuera, mu, fuera En mi chica, bagle Ponga cha postal, 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 postal Ponga cha postal, 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 postal Pero babi u la dance, 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 babi u la dance, dance, dance 힘�an, dance, 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 danse Así a comas bagle, Mali adomandem Aludida, yunasраф yzya Zawa bagle No brimi suspace, shwe, God Favos sangre anima Si Mulili, have you killa, amene dobre Ponga cha postal, danstal, del tal Have you killa, amene zam, have you killa, amene maldi A pijamae sir, bebe joe pura tras Muno bigu bigu si Mulili va bata Agra pa' la Ricky Nasty, un bombe a cuata Pixi Molona, salta la comba si quiere mas pistas Bring me de pepa, man for instala, darte noto broma Fuera mu fuera, Fuera mu fuera Javi killa mamma bangle Fuera mu fuera, Fuera mu fuera MBG no va bangle Ong a cha postal, 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 postal Ong a cha postal, 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 postal Pero babi u la dance dance, dance dance Babi u la dance dance, dance dance Babi u la dance dance dance, dance dance Babi u la dance dance, dance dance Sa cha postal, a su de gauza Gain sa loga, Ra Tony Pongo Otto Matetez Malakai Narcos Musi, Heli Nasty Alice Weasley Scofield G Fuera mu fuera, Fuera mu fuera Javi killa mamma bangle Fuera mu fuera, Fuera mu fuera MBG no va bangle Ong a cha postal, 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 postal ¡Suscríbete al canal!